Y el plan de reforma migratoria enfrenta acalorados debates en el Senado y muchas cosas podrían cambiar en la propuesta antes de que sea sometida a votación. Moisés González nos explica. Tras más de siete horas de debate, ayer en la quinta audiencia celebrada durante este año referente a la reforma migratoria, se vislumbra que el proyecto de ley podría experimentar importantes modificaciones. Una de las áreas más discutidas fue la seguridad fronteriza. En los últimos 15 años han habido más de 10.000 muertos en la frontera entre Estados Unidos y México. Más militarización a la frontera, más efectivos de la inmigración. Eso va a llegar a más muertes porque la gente va a tener que irse más hacia Arizona, Nuevo México, en los desiertos. Otro de los puntos criticados fue el acceso al estatus de inmigrante provisional. Algunos senadores insistieron que una persona que, por ejemplo, ha estado envuelta en violencia doméstica podría calificar. Yo tengo 20 y tantos años aquí y sigo siendo ilegal. Y me parece que yo creo que ya, o sea, cuando yo nunca he cometido ninguna felonía. Yo creo que todos tenemos derecho de obtener algo. La importancia de un programa de trabajadores temporales más sólido fue otro de los temas analizados. Durante los años pasados, los fornaderos siempre han sido una sociedad muy invisible. Nunca lo han tomado en cuenta y queremos que la gente sepa que nosotros, elaborarlo a nosotros es importante para la economía de este país. El proyecto no incluye el pago de impuestos atrasados ni un método para calcularlos, por lo que se espera que tras algunas enmiendas la multa, hasta hoy fijada en 2 mil dólares por persona, pueda aumentar. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Y mientras tanto, en el estado de Montana podrían venir días.